Nueva edición, Pediatría en Atención Primaria. Tercera edición de esta obra referencia obligada para pediatras, médicos de familia y especialistas en el tratamiento de pacientes infantiles. Ofrece una rigurosa actualización de las patologías pediátricas más frecuentes, con nuevos capítulos sobre disformología, inmunología y TDAH. Presenta los avances clínicos y también las transformaciones que han supuesto las nuevas tecnologías y demandas asistenciales. Incorpora el acceso al recurso online en español Student Consult, con 71 preguntas de autoevaluación y 135 casos clínicos. La obra de consulta obligada para ofrecer la mejor atención pediátrica en la atención primaria de nuestro país. Del Sevier.